la banda de los niños pobres ¡Agracen a la Ticero! ¡Atener! ¡Estamos comunicando! ¡Lo mejor como ya! ¡Ya! 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 ¡Dicero! ¡Buenos cuadrones! ¡Niños pobres! ¡Es el famoso Malverde! ¡Es el Poncho! ¡Es el Michel! ¡Es el Dinepo! ¡Es el Roddy! ¡Toda la raza loca! ¡Raza! 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 ¡Raza loca! ¡Es el Skipper! ¡Es el Flaco! ¡Qué mucho chocón! ¡Dice! ¡Uno, dos, tres! ¡Una y otra vez! ¡Con la voz de Andilla! ¡Ay, Cuey! ¡Es el famoso Andy! ¡Vámonos por ese pirata! ¡Ese es Skipper! ¡Ese es Zigarrito Neto! ¡Ese monstruo! ¡Es Cat! ¡Ese es! ¡El navegadizo! ¡Con dinero, sin dinero! ¡Todos los niños pobres! ¡Son chicores! ¡Toda la raza, 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 raza loca! ¡Ese es! ¡Ese es! Todo, todos mis chamacos que hay en los banderos, desde la iglesia, bata el patre, en la calle, bata a sus padres, niños pobres, toda la gente de lleno de maguey, mollotepec, la concha, siempre, bata a los niños pobres, esa chusma, allá en la unión americana. Todo, todos los patos locos, védale, toda la raza, 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 hasta enloquecen. Toda la gente de Chirameca, y esa toda madre, y una es madre, todos los niños pobres, ese famoso Luisito, ese escorpión, ya llegó la voz de Chucky, ese sicario, ese pichón, el malverde. Dice, esta noche, ya nos acompaña, todos los niños pobres, toda la raza loca, hasta la muerte. Hasta allá, New York.